Música Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Música En el Cañahuate, está mi martirio En el Cañahuate, está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Ay, negra! Música No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las Cañahuate, matan a los hombres Porque las Cañahuate, matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruces la frontera, te marches lejos Cuando cruces la frontera, te marches lejos Música Porque en el Cañahuate, deje el corazón Música 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 Música